Nuestro partido desde hace más de ocho años ha intentado reducir el salario de los congresistas. Una tarea que no es fácil, porque nosotros consideramos después de un largo estudio que hay unos derechos adquiridos cuando la persona es elegida y por lo tanto nosotros hemos creado un mecanismo que creemos es el más expedito y ágil para reducir el salario de los congresistas, que es el impuesto sobre el salario. Y fijar el tope a partir del 2026 para todos los salarios de congresistas en 23 salarios mínimos legales mensuales. Este proyecto traía también la reducción del número de miembros del Congreso y algunos temas sobre el periodo legislativo. En consideración, Presidenta, que hicimos un acuerdo con varios senadores, el senador Iván Cepeda, el senador Gustavo Bolívar, el senador Rueda Carreras, la senadora Aida Abella, la senadora Ariel Ávila, el senador José David Dame, la senadora Jael Quiroga, la senadora Aida Quilcue, el senador Jonathan Pulido, la senadora Clara López, la representante Katherine Juinao, el representante Hernán Cadavid, la representante Marlene Castillo, el representante Pedro Suárez, el representante Alí Uribe, la representante Erika Sánchez, el representante David Trasero y el representante Juan Carlos Lozada, entre otros. Y ese proyecto, Presidente, no podía pasar porque se nos acabó el tiempo para aprobar actos legislativos. He presentado, mediante proposiciones sustitutivas, todos los artículos que se acorgaron con los senadores. Para que ese acuerdo no se quede simplemente en una intención, sino que realmente tengamos posibilidad de votarlo y sacarlo adelante. Así que invito a la senadora Aida Quilcue que votó, que firmó el otro proyecto, a que nos acompañen, a que retire su proposición de archivo y aprobemos las proposiciones que están radicadas, que equivalen exactamente a las mismas que el representante JP y algunos otros senadores firmaron. Porque si no lo hacemos hoy, senador JP, se acaba el tiempo. Esta es la última oportunidad para sacar adelante este acto legislativo. Aquí está exactamente y textualmente el proyecto que habíamos firmado y que se radicó, pero cuya ponencia no ha sido todavía repartida en la Comisión Primera, y por lo tanto sería imposible que se aprobara. Ese proyecto es de fundamental importancia porque yo creo que si uno hace un acuerdo y lo anuncia por televisión, no puede ser simplemente un acuerdo con el que calmemos los ánimos de los colombianos. Yo les pido que nos acompañen votando cosas que no comparto enteramente y que había dejado listas para la discusión. Pero, senadora Aida, o nosotros hacemos esto ahora o ya no va a haber oportunidad de hacerlo. Hay continuidad absoluta de los temas, porque estos son los temas que se habían planteado en el proyecto que este era el del Centro Democrático, pero son exactamente los mismos temas y creemos que son muy importantes. Y me voy a referir brevemente a lo que estamos radicando. En el artículo 1, ampliar el periodo de sesiones, modificar las causales de fértil de investidura y disminuir los salarios. Ese es el objeto, que entre otras es un artículo que debiéramos suprimir porque los actos legislativos no tienen objeto. El segundo es el que amplía el periodo de sesiones del 1 de febrero al 15 de marzo. Ese fue el periodo que se acordó con todos los demás congresistas. Nosotros habíamos propuesto que iniciara el 15 de enero, sin embargo, atendiendo a que eso se había radicado, así fue el acuerdo, lo radiqué de esa manera. Y lo que pusimos además es que no se discutirán actos legislativos, leyes estatutarias o leyes orgánicas o proyectos de iniciativa gubernamental pero sí el Plan Nacional de Desarrollo, que fue exactamente lo que convenimos en ese acuerdo. El artículo 3 habla de las pérdidas de investidura y entrega la posibilidad de que con seis faltas a comisiones donde se voten proyectos también haya lugar a pérdida de investidura. Porque no puede ser que los congresistas consideren que solo las plenarias son importantes. Nosotros creemos que el trabajo de comisión es fundamental para el trabajo legislativo y que por lo tanto tiene que haber esa sanción. Y se habla también del tema de las prebendas, el tema de que los congresistas estén obteniendo beneficios por los votos positivos o negativos, la participación o no en los debates. Creemos que eso es bien importante, lo propuso el senador Cepeda y aquí lo estoy trayendo. En el artículo 4 creamos, primero, que será de 23 salarios mínimos a partir del 26, que el salario de los congresistas no será referencia para los demás funcionarios. Repito, yo no estoy de acuerdo, pero ese fue el acuerdo al que llegamos y por lo tanto lo traigo. De ahora en adelante el salario de referencia será el del presidente de la República y durante el 2022-2026 tendrán un impuesto del 20% todos los salarios de los congresistas. El artículo 5 es que esto rige todo a partir de su promulgación y el tope de los salarios aplicará desde 2026 y por supuesto se cambia el título. Aquel que dice, por medio del cual se modifican los artículos 138, 183 y 187 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Yo quiero pedirle a esta comisión, a la senadora Aida, que nos ayuden en esto. Yo creo que no es lo ideal, porque todos hubiéramos querido que fuera el proyecto firmado por todos el que avanzara, pero también quiero ser muy clara y la secretaria me corregirá. Si ese proyecto no se vota esta semana, es imposible que el acto legislativo subsista. Con un compromiso además, hoy mismo radico la ponencia para segundo debate, si el proyecto es aprobado, para que quede vivo y para que esta comisión y este Congreso le cumpla a los colombianos en los anhelos de rebajar el salario, en los anhelos de fijar un régimen de faltas mucho más rígido y de garantizar que el Congreso de la República tenga estas modificaciones, que lo he dicho en todas partes y lo tengo que repetir, no son modificaciones de fondo, son modificaciones simbólicas que no por simbólica son menores, presidente. Porque cuando el pueblo colombiano ha vivido una crisis como la que generó el COVID, cuando el pueblo colombiano hoy sufre unas trazas de pobreza, creo que es apenas básico que el Congreso de la República disminuya los salarios, demos ejemplo y avancemos en cumplirle a los colombianos con este propósito. Entonces, quiero dejar claridad de que este proyecto ya no sería el proyecto del Centro Democrático, es el proyecto de muchos congresistas y de muchos partidos que hemos llegado a un acuerdo para lograr eso. Me hubiera gustado que fuera el que tenía a todos como autores, pero el tiempo ya no nos da. Entonces, sí quisiera pedirles, presidente, que nos acompañen en este propósito. Muchas gracias. Senadora, gracias. Yo también, que además he venido acompañando con mi firma todas estas iniciativas, quiero anunciarle que en el día de ayer, y afortunadamente estos documentos tienen fechas y horas, con un actualizado del 26.09 del 2022, la señora secretaria nos pasó el envío de proyectos para reparto. El proyecto al que usted hace referencia llegó a la comisión el 23 de septiembre del 2022. Ayer 26 llegó a nuestra disposición de reparto y ayer mismo le colocamos al proyecto acumulado con el de la doctora Paloma Valencia 010. Vamos a acumular el proyecto para que, en razón al avance que ya tiene el suyo, podamos también salvar la iniciativa de los que firman, como Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y los demás congresistas que usted tuvo a bien mencionar. Gracias además por su amplitud de permitir que este proyecto no solo sea el de la autoría del Centro Democrático, sino que sea la iniciativa de muchos otros partidos que tienen las mismas inquietudes en mejorar de fondo y también de forma lo que espera Colombia frente a la decisión de cómo se reforma el Congreso de la República.